El día 10, pasado mañana, pero parece ser que ha recibido un aplazamiento para primeros días de febrero. En fin, pues queda un poquito de tiempo, pero sea como sea, vivir así es imposible, ¿no? Es un calvario. Maricruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Pues mira, ahí vamos con muchos nervios. Con muchos nervios, claro, porque es que vivir así, esto es un sin vivir, es imposible. Es saber que tarde o temprano llega un momento en el que ojalá y no ocurra, ¿no? Pero te tendrán que echar de la vivienda. Totalmente, aparte de ser un calvario, es un sin vivir y es sin dormir día a día, con nervios, ¿qué pasará? Me imagino, mi niña, tú ibas con una niña, ¿verdad? Exacto, sí, de 11 años, con mi hija. De 11 años, son dos entonces en la vivienda. Sí, exacto, dos. ¿En Ginámar? Sí, sí, en el pueblo de Ginámar. Y cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ocurrió? Pues lo ocurrido es que yo le estaba pagando al señor de la vivienda. Tú compraste una vivienda, tú estabas en alquiler, ¿verdad? Yo estaba en alquiler con opción. Y tú le pagabas al casero, ¿no? Al casero de toda la vida le pagabas, ¿verdad? Exacto, bueno, venía su secretaria a cobrarme cada mes. Vale, ¿a él nunca lo viste, sí? No, a él lo vi cuando me hizo el contrato, pero a cobrarme venía su secretaria. Bien, ¿y cómo pagabas tu transferencia bancaria? Ya que iba tu secretaria, pues supongo que será el contado, en caja. No, 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 le pagaba en mano. Le pagaba en mano y ella me daba un recibo. ¿Un recibo? De la cantidad que yo le daba cada mes. ¿El recibo tenía membrete también de, no sé, de la empresa que recientaba a esta persona? ¿O era un recibo tal cual que uno puede sacar de cualquier, no sé, librería? Sí, sí, un recibo que tú mismo puedes comprar en librería o ferretería. Tú mismo lo rellenas, lo firmas. Y la otra persona recibe el recibo y tú le das el dinero. ¿Cuánto pagabas, Maricruz? Yo le pagaba 400 euros, le daba 300 de alquiler y 100 euros de la opción a compra para el día que llegase su momento no verme tan ahogada. 300 de alquiler y la opción a compra son 100 euros, ¿no? Exacto, sí. ¿Cuánto tiempo estuviste pagando esta cantidad? Cinco años, cinco años. Cinco años. ¿Y cuándo comenzaron los problemas, Maricruz? Los problemas comenzaron hace como tres años aproximadamente. En el 2016, el señor de repente entregó su vivienda. Su secretaria cuando vino a casa me dijo que la vivienda estaba con problemas. Igual no me iban a cobrar nunca o igual en un año o en dos. En tres años, que fue en septiembre del 2019, me llega que me tengo que ir de mi casa, un desahucio. ¿Pero qué te dijo la secretaria? ¿Que tenía problemas? ¿Qué tipo de problemas? Que la vivienda estaba embargada, iban a pasar al banco Saret. Yo me informo con un abogado que supuestamente pensé que era abogado, pero no lo era. Y él me dice que no pague nada, que esto ha sido una estafa y que en mano tampoco se puede pagar a nadie. Que eso es ilegal. Pero me dice que es un abogado, que no era abogado. Aclárame un poquito este extremo. Este abogado supuestamente me dijo a mí que era abogado y resulta ser que no es abogado. ¿Y cómo contactaste con él? Por una amiga. Una amiga que también le llevaba sus temas jurídicos, ¿no? Exacto. Y después, cuando pasó todo lo que pasó, que me vino el desahucio, una vecina mía, un mes antes, le había llegado a ella y ella cogió a este señor. Le pagó un dinero. Pues yo, desesperada, cuando me llega a mí, le digo a ella, por favor, que me contacte con él, que quiero que me lleve el caso, que se lo pago como pueda. Pero que no me quería ver la calle con mi hija, estaba asustada. De hecho, le pagó un dinero, denunciamos las dos, porque nos enteramos que el juicio nuestro no se celebró por culpa de él, porque lo teníamos en julio y ella en junio. Y él dijo que se había aplazado para septiembre y era mentira, no había hecho nada. Denunciamos y de hecho hasta se archiva el caso. Claro, tú estabas en rebeldía, ¿por qué no fuiste? Exacto, me quedé como rebeldía y como que yo entrego mi casa y que estoy de acuerdo con una deuda que me quieren poner y que estoy de acuerdo como que me voy a la calle. ¿En algún momento la secretaria te dijo algo de su jefe? No, ella, por lo que tengo entendido, yo sé que se marchó hasta incluso de la empresa Coidiu, por lo que tengo entendido. Yo de ella no sé más nada. Ese fue el último día que supe de ella. ¿No te alertó sobre los posibles inconvenientes que pueda tener la vivienda mucho antes de cuando te lo dijo? Ella me alertó la última vez que vino a cobrarme. Me dijo, mira, esto ya está pasando, la vivienda esta tiene un problema, se la van a embargar al dueño y tendrá que esperar que se ponga el banco en contacto contigo con Lázarez. Fue cuando de hecho me puse en contacto con un abogado para informarle de lo que estaba pasando, que me dijo que no pagara más, hasta que el banco no se pusiera en contacto conmigo y llegara a un acuerdo. Te declaran en rebeldía y a partir de ahí, ¿qué ocurre, Maricruz? Me declaran en rebeldía. Una amiga me dice que me pongo en contacto con Riman, del sindicato. Me pongo en contacto con Riman y gracias a él, de hecho, sigo en mi casa porque en septiembre hubiese estado en la calle. Y él me ha dicho, muévete aquí, vete a vivienda, vamos al ayuntamiento, a las trabajadoras sociales, a todo. Y gracias a Riman, de hecho, sigo en mi casa. Pero claro, está parado hasta el 14 de febrero. Claro, ¿cuántos aplausos has tenido de la vivienda, del desastre? Eh, desde septiembre hasta enero yo creo que tres o cuatro. ¿Tres o cuatro? Sí, creo que tres o cuatro. ¿Y si se lleva a cabo el 12 de febrero? El 14, el 14 de febrero a las 12 tengo que dejar la vivienda. El 14. ¿Y si se lleva a cabo el 14, qué vas a hacer? ¿Tienes dónde ir? No, no tengo dónde ir, ese es el problema. Y los nervios que tengo dentro de mi cuerpo, que no sé qué va a pasar, la verdad. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque la verdad es que situaciones estas muy complicadas, muy peleagudas, pues la verdad es que los tenemos cada día, ¿no? Lo que pasa es que escucharla así a viva voz, en primera persona, entonces hay que decirlo, es bastante duro. Es muy duro. Tú estás ahí viviendo con tu hija, entiendo que no tiene ningún inconveniente o problema con los gastos corrientes, hablo de agua... De nada, nada. Yo siempre estoy al corriente todo y de hecho, cuando me pasó lo de la casa. A mí, voy al médico, ¿no? Por un lunar que tengo en la pierna y me dicen que tengo un tumor malo. En ese mismo momento que tengo mi desahucio, yo fui operada dos veces en un mes, porque era maligno. De hecho, estoy en revisión. Y de hecho, estoy hasta enferma del pulmón, que tengo una enfermedad que se llama síndrome de Cartagener. Hablé con una chica de la casa, le dije que, por favor, lo que me estaba pasando, que llegaron a acuerdo conmigo, a ver lo que se podía hacer. Y me dice que ya no se puede hacer nada, que me tengo que ir. ¿Tú has intentado hablar con Lazaret? He intentado hablar con Lazaret y no me han pasado. Ruimán sí habló con Lazaret y le han dicho que en breve pasaran a sus manos, pero ¿cuándo? No sabemos, la verdad. Porque cuando pases a las manos de Lazaret, a lo mejor a partir de ahí, pues, tienes la posibilidad de quedarte en esa vivienda. Seguís pagando un alquiler. Exacto. Porque al cabo, tú estás dispuesta a pagar un alquiler, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, de hecho, hablé con una chica de la casa y le dije que, por favor, me diera la oportunidad que me hiciera un contrato nuevo. Que yo no me puedo ver en la calle con mi hija y me dijo que no. Y, de hecho, me parece súper fuerte que a mí me haya dicho que no cuando yo llevo ocho años en esa vivienda con una menor y lo que he pasado con las operaciones mías. Y veo cómo está el señor de la vivienda, el que me la rendó en su momento, veo cómo él está alquilando los pisos. ¿Él sigue alquilando los pisos? Sí, es lo que no... Exacto, no lo puedo entender. ¿De ese edificio? Exacto, lo está alquilando. Bueno. ¿Tú tienes ingresos, algún tipo de ingresos, Maricruz? Yo tengo la manutención de la niña y cobrando la PCI por la niña. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Seguiremos de cerca este caso, Maricruz, y muchísimas gracias por contarlo aquí en la cadena COPE. Gracias a ustedes.